Hola amigos del canal del fútbol y hoy por primera vez en la historia del fútbol profesional ecuatoriano se llevó a cabo un acuerdo interinstitucional entre el SRI y la Liga Pro. A continuación escuchemos a Francisco Briones, director general del SRI, y Miguel Ángel Lodoro, presidente de Liga Pro, que nos explican más sobre este acuerdo. En las próximas semanas vamos a iniciar con las primeras capacitaciones a los clubes. Hemos hablado con la dirigencia, particularmente como la forma de llegar a ellos. Y la idea es llevar nuestros funcionarios directamente a las concentraciones, por ejemplo, de los equipos, a los clubes, a los estadios, donde típicamente se concentran y entrenan, para en una clase, literalmente, explicar las diferentes obligaciones que tienen. Y en particular, las relacionadas a los ingresos, que es a la renta básicamente, ¿verdad? Puede haber, y si es verdad que es responsabilidad o un pacto entre privados, la forma en la cual reigen sus contratos, de si es en relación a dependencia, de si es temas de derechos deportivos, de si es premios, lo que fuera. Eso ya es temas de privados y se arreglan los clubes con los jugadores. Pero, sin importar cuál sea ese arreglo, ese contractual, lo importante es que todos los ingresos que se perciban por parte de quien está dando sus servicios, ya sea de cuerpo técnico o jugador, lo que sea, declaren impuestos. La realidad es que la única forma de ponernos en marcha es conversando entre todos, hablando con los clubes, explicándoles. Para eso sirve el acuerdo, porque nosotros como liga somos impecables con el SRI, pero los clubes al final del día ni siquiera es por falta de voluntarios, es desconocimiento. Entonces, el trabajo que el SRI propone es trazar un camino desde la capacitación. El nosotros tratar de cumplir con el control económico como queremos, para poder lograrlo de verdad, el primer paso es esto. Después también viene el IES, que no es poca cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos tener? Queremos tener un fútbol completamente comunicado con las instituciones del Estado, desde el superdebancos, desde el IES, el servicio de rentas internas, etc. Y poder decir, los clubes, tranquilo, no es que te vamos a apretar para que quiebres, pero sí vamos a transitar este camino un poco complicado, para poder llegar a que seas una empresa deportiva de verdad. Asimismo, el director del SRI confirmó que de momento 17 clubes mantienen rubros pendientes, desde montos pequeños hasta grandes. Eso ha sido todo, amigos del Canal del Futbol. Gracias por ver el video.